Saludos Gamers, bienvenidos sean a un nuevo video en el canal de Stargine Games, yo soy Stargine y antes de que comience con el tema del día de hoy déjenme decirles que el Death Stranding no salió el día de hoy para el PC ya que hice una mala traducción e interpretación del mensaje que dieron en Steam, o sea si se puede precargar, ya en estos momentos se puede comprar el videojuego en la plataforma de Valve, pero esta frase del final, Tomorrow is in your hands, por el contexto de la publicación yo lo mal interpreté como que mañana está en tus manos, o sea el juego, pero la traducción sería el mañana está en tus manos, en otras palabras es el lema del juego, el futuro depende de ti, pero bueno, aun así para quien lo quiera comprar pues ahí está la opción, y aprovechando también quiero agregar que se ha informado que el videojuego saldrá tanto en Steam como en Epic Store, eso ya lo sabíamos, pero al mismo tiempo Sí, porque hubo preguntas al respecto, ¿se acuerdan cuando Red Dead Redemption 2 el 5 de noviembre salió para el PC pero nada más para la Epic Store y más adelante lo hará para Steam? Y la gente quería saber si se iba a ejecutar de esa manera la estrategia con el Death Stranding, pues no. Ahora sí, comenzamos con todo esto y me siento muy emocionado porque esto sería el principio para decir, Sony ha vuelto, pero Stargain, Sony nunca se ha ido, ¿de qué estás hablando? Bueno, para mí sí se fue en la época de la PS4, sus políticas, su manera de hacer negocios, su ideología de sentirse por encima de los demás independientemente de que haya sido así o no, su eslogan de para vosotros jugadores, la consola más potente del mundo, el mejor lugar para jugar a videojuegos y las burlas más constantes a la competencia, el querer destrozar todavía más con una oportunidad ventajosa sin la posibilidad de que los otros se defiendan teniendo una credibilidad muy afectada y luego mostrando una actitud completamente cerrada al beneficio de los jugadores como lo sería el juego cruzado o subestimar las raíces de PlayStation como comentarios de que la retrocompatibilidad es muy pedida pero poco jugada y para qué alguien querría jugar al Gran Turismo 1 y 2 si gráficamente se ven muy mal o cuando te preguntan directamente por el éxito de otros dicen que son intentos rescatables de un determinado sector que pues ya casi está muriendo, por ejemplo el de Nintendo Switch con las consolas portátiles, los celulares y todo eso, en cuanto a las portátiles pues Nintendo es el rey, el señor, el amo de ese sector, en cuanto al terreno de los celulares no compite directamente sino indirectamente e involuntariamente porque muchos desarrolladores han puesto sus juegos de celular porque consideran este riesgo sumamente rentable, toda esa actitud soberbia en mala lead lo encabezaban tres personas, hubo muchos otros que le siguieron el juego incluyendo al mismo Jim Ryan que hace poco con la partida de Sean Lydon ya se convirtió en una de las cabezas pensantes de PlayStation, Andrew House es uno de los que ya no están hasta el frente y compartía esa ideología, el mismo Sean Lydon pero el más importante de todos es ni más ni menos que Shuhei Yoshida, finalmente lo han puesto en otra división, él era el CEO de Worldwide Studios, se encargaba de las grandes producciones de la compañía ni más ni menos que Naughty Dog, Guerrilla Games, Santa Monica Studios y otros, ¿qué es lo que sucede ahora con la partida de toda esa gente? Bueno a Shuhei no lo han despedido y no podemos decir que lo hayan degradado, bueno en parte sí pero los juegos independientes que es a donde lo movieron, negociaciones, tratos exclusivos, etcétera, si lo comparamos con el terreno del PC y con Nintendo Switch lleva las de perder por mucho y aunque no precisamente una persona se compra PlayStation para jugar independientes, como he dicho hasta el cansancio con Nintendo Switch son las terceras grandes compañías del mañana, considerando lo listo que es Yoshida no me cabe duda que va a conseguir logros importantes en este frente, vamos a poner un ejemplo, si el próximo videojuego de Shovel Knight, o sea no el 2 sino el 3, llegase a aparecer como exclusivo temporal de PlayStation 5, la culpa o la responsabilidad para que no se escuche tan feo perdón va a ser de Yoshida, si No More Heroes 3 en el futuro aparece en PlayStation 3 va a ser por causa de Yoshida, en su lugar a quien han puesto en World Wide Studios, a Herman Hulst, cofundador y director general de Guerrilla Games, nada mal eh, porque son los desarrolladores de la saga Killzone, a mi me encanta Killzone y por supuesto le tengo muchísima curiosidad al Horizon Zero Dawn, ya he dicho que de los juegos que me voy a comprar de PlayStation 4 cuando salga PlayStation 5 gracias a la retrocompatibilidad va a ser el Horizon, que es lo que ha pasado con Jim Ryan, Jim Ryan a pesar de ser un bocón, porque a él se le atribuyen los desastres de para que quieren retrocompatibilidad, la piden mucho pero nadie la usa y porque vamos a jugar Gran Turismo 1 si se ve muy feográficamente, pasa a la posteridad por declaraciones tan desafortunadas como esas pero independientemente de lo que diga, independientemente de lo que él crea a nivel personal a mi lo que me interesa es su trabajo profesional, que ha sido capaz de hacer Jim Ryan al frente de PlayStation, PlayStation Now bajo de precio, se incluyen exclusivos de esta generación, God of War, Persona 5, abrieron las puertas al juego cruzado, ya ven lo que quieren hacer los de Blizzard en estos momentos, que Diablo 4 tenga juego cruzado, el Call of Duty Modern Warfare tiene juego cruzado, Paladins ya tiene juego cruzado en todas las plataformas y guardado de datos en la nube, cross progresión, era lo más importante, ya todo está salvado en la nube, todo tu progreso, no solo el de la consola y puedes acceder a tu perfil en cualquier sistema que tengas a la mano, te pasas del PC a Nintendo Switch y de Nintendo Switch a PlayStation 4 o Xbox si tienes todos esos aparatos, no importa en donde juegues, se oye genial y todas estas son consecuencias de una administración mucho más eficiente, que se preocupa por los usuarios y no el simple hecho de vamos a ser los mejores, queremos ser los mejores, somos la mejor opción para ti, para vosotros jugadores, jaja mira lo inútiles que son aquellos, nosotros somos mejores, no importan los millones de PlayStation 4 que hayamos vendido, lo importante es tener a todos esos millones contentos para que no emigren a otras plataformas, pregunta ¿por qué Sony ha realizado estos cambios? ¿por qué se ha reestructurado de esta forma de cara al lanzamiento de PlayStation 5? Porque a diferencia de hace 6 años en 2013, Sony no tenía competencia en los videojuegos, Microsoft la había regado con el lanzamiento de Xbox One, Nintendo la había regado con el lanzamiento de Wii U, o sea tenían el camino libre porque ellos no cometieron error, si queremos achacarle algún error a Sony, vamos que los tiene como cualquier compañía, es haberse creído que esto duraría para siempre, y por mi parte yo estoy absolutamente convencido de que si no hubiese salido Nintendo Switch, Sony tampoco tendría razón alguna para cambiar porque Xbox no les significa tanto reto, o sea la marquen si no importa lo bien que hagan las cosas con las consolas, los exclusivos que tengan, ya se ha demostrado, en los últimos tiempos Microsoft con Xbox ha tenido un desempeño maravilloso y no ha rendido a lo Sony, simplemente Xbox One X servía para darle ese impulso que necesitaba superando a Sony en el asunto de los gráficos teniendo un mejor modo en línea, suscripciones como el Xbox Game Pass, o sea en cuanto a calidad Microsoft con Xbox One supera por mucho a PlayStation, pero PlayStation tiene mejor trato con las terceras compañías y la marca es mucho más íntima en el mundo de los jugadores que Xbox, entonces en estos momentos muchos se encuentran fascinados porque Microsoft ha comprado muchos estudios para darle soporte de exclusivos a Xbox Scarlett, pero Sony se encuentra en una liga como la de Nintendo, ellos no van a comprar estudios, comprarán los que piensen que les pueden ayudar a lucrar a muy muy largo plazo, que vean rentables estos estudios por décadas, en su lugar piden ayuda a Bandai Namco, a Square Enix, a Koei Tecmo, firman un contratito y ellos se encargan de darle sus exclusivos, ese es el rollo Sony contra Microsoft, el rollo Sony contra Nintendo es mucho más diferente y complicado, porque Nintendo nos ha demostrado que si se pone en serio puede aplastar a cualquier contrincante, en estos momentos la media de sus ventas está alcanzando y superando al rendimiento de PlayStation 4 en el mismo periodo de tiempo, es decir, comparando los años, del día 1 que arranca PlayStation 4 al día 1 que arranca Nintendo Switch y ahí se van, ya no hablemos de la hora, que también Nintendo supera a PlayStation 4, entonces que va a pasar cuando salga PlayStation 5, va a tener un lanzamiento estrella, si la gente lo va a comprar por millones, tal y como sucedió con PlayStation 4, pero el impacto ya no va a ser tan grande, porque esta vez si hay competencia y Xbox Scarlett aunque a largo plazo Sony alcanza a superarla, tal y como lo hizo en la época de la PlayStation 3 y la Xbox 360, que la 360 iba al frente, pero luego los de PlayStation remontaron su estrategia y superaron con la PS3 a la consola de Microsoft, entonces a corto, mediano plazo Sony puede tener consecuencias horribles si continúa con la estrategia de PlayStation 4, vamos que con toda reestructuración la van a pasar mal, mal en el sentido en que ya no podrán estar a sus anchas, mal en el sentido de que ahora ya no van a decir con permiso que ahí les voy, van a tener que dar empujones, se van a tener que poner la armadura y batallar por la preferencia de la gente y ese es otro punto porque van a hacer cosas que no hicieron con PlayStation 4, precisamente por estar tranquilos. Ahora imagínense lo que sería tener en plena novena generación de consolas a una Sony que le dé soporte a PlayStation 5 como se lo daban a la primera y a la segunda. Uff, como dicen en mi país, se pondrían buenos los chingadasos. ¿Por qué creen ustedes que me he tentado a comprar PlayStation 5? Porque lo que he visto hasta ahora, en los últimos tiempos, que está haciendo Sony, me ha dejado más que satisfecho. Dead Stranding fue como lo último de aquella Sony de la PlayStation 4 que acaba de marchitarse y en su lugar vemos a una más centrada en los juegos, vemos una más centrada en su público, concretamente al jugador que ha sido parte de su público objetivo por décadas. Y a ver si ahora que Yoshida se encuentra en otra división, Sony Worldwide Studios arregla las cosas con Cory Barrock, porque recientemente, después del reclamo que tuvo con Kojima y que uno de los seguidores dijo que ya era hora de que Sony se buscara a otro director de Santa Mónica Studios y él respondió tal vez después de eso, colgó un tuit diciendo fin de la transmisión. Si Sony llega a perder a Cory Barrock, después de lo que él ha hecho por la compañía, ni más ni menos, God of War, es como si le amputaran el brazo derecho. Y todo por un Kojima no vale la pena. Y como el nuevo director de Worldwide es ex director de Guerrilla, pues están en el mismo tren de pensamiento, ¿no? Todos volteando a ver a Yoshida como consciente a Kojima. Hasta le pone su mameluco, le lava los dientes y quién sabe qué otras cosas. Y a ellos que les chupa un perro cuando han hecho más por Sony y los exclusivos de PlayStation 4 y a ellos no les dicen ni genios ni visionarios. Pues a ver, ojalá y Sony resuelva las cosas con Balrog a tiempo, antes de que ocurra un desastre. Y bueno gamers, esto ha sido todo, espero les haya gustado este video y me encantaría conocer su opinión en la caja de comentarios. Nos veremos en futuras entregas aquí en Starging Games. Y si quieren formar parte del crecimiento de este canal, pónganle un pulgar arriba a este video, compártanlo con sus amigos y regálenme una suscripción. Les estaré tremendamente agradecido, porque la TV también es gamer. Un abrazo, beso para todos y... chao.